MISERICORDIA Sean todos bienvenidos a esta celebración dominical. Hoy la Iglesia quiere recordarnos la misericordia y el amor que Dios tiene para nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, por intercesión de Moisés, Dios mostró su misericordia. Hoy, en la persona de Cristo, vemos el amor infinito de Dios que nos busca siempre para darnos más vida. El ser humano debe recrearse en la imagen de Dios, que es, entre otras cosas, un Dios perdonador. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos hermanos televidentes, bienvenidos todos a celebrar esta misa de domingo en el contexto del mes de septiembre, mes de la Biblia. Hoy damos gracias al Señor porque ya tenemos arzobispo. Un señor Francisco Osorio ha tomado posesión de la arquidiócesis. Y damos gracias al Señor porque ahora con este arzobispo hacemos un camino nuevo, un camino nuevo en la fe del pueblo de Dios, en esta porción de la arquidiócesis a la que el Señor le ha confiado. Vamos entonces, primeramente, a entrar en nosotros mismos, como lo hizo el hijo pródigo, y a pedir al Señor perdón y al pueblo, a reconocer ante el pueblo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasales por él, amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Señor, te adoramos y gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, y con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por él, amados. Oremos, oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos presenta a Israel, pueblo débil e inconstante, adorando y danzando ante un becerro de oro. Dios perdona al pueblo en atención a las súplicas de Moisés. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura servis. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Me pondré en camino a donde está mi Padre. San Pablo, en su primera carta a su amigo Timoteo, alábala en misericordia de Dios. El apóstol es un testigo excepcional del amor compasivo de Dios con el hombre pecador. Prestemos atención a este mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome fe y amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos ofrece tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, sobre la misericordia de Dios. Escuchemos estas conocidas parábolas y hagamos la práctica en nuestras vidas. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Él con su palabra puede salvarme. Aleluya a su Santa Palabra. Aleluya a mi Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentran? Y cuando la encuentran se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles Felicítenme. He encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentran reúne a las amigas y a las vecinas para decirles Felicítenme. He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volverse acercaba a la casa oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó ¿qué pasaba? Este le contestó Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre mira en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas al ternero cebado. El padre le dijo hijo hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor a nosotros. Siéntense mis hermanos. Hoy el Señor a través de las lecturas de hoy nos va a hablar de conversión de una u otra manera de conversión el tema central una invitación a la conversión de hecho el evangelio de Lucas es un evangelio que se le llama el evangelio de la misericordia invitando a todos los a todos los paganos que son de origen pagano los que leen el evangelio que tengan confianza de que el Dios al que el Dios que está invitando a acercarse es un Dios lento en la cólera compasivo misericordioso la primera lectura hace referencia a algo muy importante el origen del pecado es una idolatría el origen del pecado viene cuando dejamos de adorar a Dios el pecado consiste en adorar a alguien que no es Dios poner nuestro corazón en otra realidad aquí es un becerro de oro quizás no mucha gente fabrica becerro de oro físicamente hablando pero el becerro de oro simboliza aquí algo que sustituye a Dios que toma el lugar de Dios y que toma el primer lugar en el corazón del pueblo el pueblo vio vio las maravillas que hizo Dios lo sacó del mar por el mar rojo atravesó el mar tierra seca y vio el pueblo las maravillas que Dios había hecho y no obstante eso cuando lleguen al cine ahí allí comienza Moisés va para arriba y el pueblo en la desesperación el pueblo en el momento en que no encuentra a su Dios que no lo encuentra que no lo ve no tiene paciencia en la espera de la ley en donde Dios le va a decir al pueblo que es lo que espera de él el pueblo ya se ha armado su propio Dios el pueblo adoró el becerro de oro nosotros tenemos muchos becerros de oro señores enfrente y alrededor nuestro son muchos los becerros de oro y a veces los becerros de oro son son un trabajo puede ser el dinero mismo a veces el becerro de oro puede ser la misma esposa o el mismo esposo adorándola por encima de Dios cuando uno es capaz de sustituir a Dios por otra cosa Dios siente una indignación y aquí en la lectura vemos como si Dios y Moisés son dos personas enfogonadas moletas y hay uno que le dice me dan ganas de y el otro dice no, no le de pero aquí aparece Dios como si fuera un colérico impulsivo y es Moisés el que lo aguanta eso es lo que se llama en la Biblia un antropomorfismo presentar a Dios con características humanas aquí lo que está de fondo es al pueblo le valdría que lo achicharraran pero hay una realidad que es una promesa de Dios que había hecho Abraham a Isaac y a Jacob que bendeciría a todas las naciones a todas las naciones a través del pueblo de Abraham y no había llegado la descendencia que era Jesús así que Moisés aquí aparece recordándole a un Dios que recuerda todo que lo sabe todo le aparece recordando la promesa aquí aparece la indignación vamos a decir así los sentimientos encontrados que debe encontrar Dios cuando uno peca porque por un lado no querría achicharrar pero por otro es misericordioso la indignación junto con la misericordia acaban acaban con un Dios que es capaz de darse el mismo con tal de que tengamos vida ahora la gran pregunta es cuál es tu becerro de oro cuál es mi becerro de oro hay que aprender a destruirlo para salir a la escucha de la voz de Dios y de su palabra en la segunda lectura aparece Pablo en el saludo que le hace en la primera carta a Timoteo y el saludo que hace es muy interesante porque si uno lo analiza bien es apenas el saludo el prefacio y en el prefacio ya Timoteo que es pastor también aunque él es el que lo ordenó él es el que lo instituyó Pablo él ahora está diciendo está dando a entender que quién es digno del ministerio y dice comienza por mí yo soy el peor de todos porque yo fui un insolente yo fui un perseguidor de la iglesia yo blasfemé e hice daño a la iglesia de Dios y aún así Dios tuvo misericordia conmigo o sea para decir miren lo que Dios puede hacer nadie puede considerarse incapaz de que Dios pueda hacer la obra en él ahora Dios tiene que hacer la obra de transformarme transformar mi insolencia en humildad transformar mi blasfemia en alabanza en transformar mi prepotencia en humildad y en transformar mi obra de las tinieblas en obra de la luz convertirme Pablo aquí anuncia a Timoteo yo el más pecador de todos pero convertido por la gracia de Dios para que todos vean lo que Dios puede hacer con alguien y se fijen en mí para que vean la porquería que yo era y lo que Dios hizo conmigo en ese sentido Pablo está dando ánimo al que le Timoteo está leyendo y dice ah bueno si eso era él que era más insolente yo que no era menos pero este que es un gran hombre de Dios yo veo ya que Dios puede hacer una gran obra el que está leyendo esta carta descubre que Dios puede hacer lo que sea con una oveja perdida con una moneda perdida y con un hijo que se va Dios puede hacer lo que sea y por esto la parábola las tres parábolas que presentan aquí son tres hermosísimas parábolas las tres evocan tres dimensiones del mismo Dios en la primera aparece el Dios pastor el Dios que que quiere guiar y el Dios que cuando alguien se desvía él quiere guiar él quiere ser el que toma y guía a nuestro caminar y por eso en las catacumbas de Roma uno ve constantemente al pastor al buen pastor con la abeja en los hombros que simboliza a este buen pastor que cuando la encuentra la pone en sus hombros y vuelve a redir claro a nosotros no nos va a cargar por los hombros Jesús pero nos va a tomar de su mano y nos va a ayudar y nos va a encaminar en nuestro descarrío en el cual habríamos podido caer o hemos podido caer él tiene misericordia y él quiere conducirnos y nos conduce hacia el grey de nuevo otra vez hacia un camino que sea verdaderamente un camino que produzca vida en el otro es la moneda la moneda tiene valor y esto quiere decir que Dios valora lo que somos tanto que se va a esforzar por buscarnos miren lo que dice la parábola dice enciende la lámpara eso suena nosotros estamos acostumbrados a que prendió la luz y ya pero en esa época prender la lámpara y buscar aceite que es carísimo es esforzarse en un momento en que bueno aquí hay dos cosas la moneda o el aceite que el aceite es carísimo bueno pero vale la pena porque lo que estoy buscando es muy valioso así que prendo me esfuerzo gasto me gasto para poner el aceite para encenderlo para poder buscar y encontrarlo y siento que he ganado cuando Dios no se encuentra siente que ha ganado ¿por qué? porque para él somos monedas valiosísimas eso es importante entenderlo así aquí estas tres parábolas nos están dando tres tres momentos importantes tres dimensiones del Dios pastor del Dios que que nos valora nosotros que somos tan importantes que dio la vida de tal manera amos Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna tanto nos valora tanto somos monedas valiosas que él dio a su hijo para que tuviésemos vida ¿ven? y la tercera que es la la última parábola este es el poema el gran poema del hijo pródigo es lo que hemos sido todos nos hemos alejado a pesar de haber descubierto a Dios a pesar de habernos bautizado a pesar de haber vivido en la casa del Señor cuánta torpeza en nosotros cuántas veces nos alejamos cuántas personas catequistas quizás monjas sacerdotes gente que nos trató de hacer bien y sin embargo a pesar de esto teniendo una mansión que es la casa de Dios nos alejamos de ella cuánta gente todavía está lejos de ella cuánta gente todavía necesita acercarse y aquí está representado en dos hijos uno mayor y uno menor aquí está representando también oigan bien lo que estoy diciendo Jesús aquí le está tirando su puya a los fariseos entonces el mayor es como quien dice Israel el que siempre va a estar ahí y el otro va a ser el pueblo los pueblos paganos que son los que abandonaron a Dios y que se fueron y aquí entonces casi es como Israel y los pueblos paganos que cuando el pueblo pagano se vaya a convertir le diga ah pero este es un pueblo impuro que se gastó todo en los dioses y ahora tú lo recibes o sea que aquí Dios se está demostrando no solamente que espera por nosotros esa parábola esa novela que hay aquí dentro sino que también está diciendo que él ahora también a los hijos que derrocharon toda su fortuna también entran en la casa y caben en la hacienda caben en la hacienda de Dios y aquí esos son los paganos a los que Lucas le está hablando aquellos que están oyendo y que se sienten conmovidos porque saben que es a ellos y le está tirando a los fariseos porque miren como pone al hermano mayor que se molesta incluso que se molesta con la conversión es la misma característica que le ocurre a Jonás en el profeta Jonás Jonás se molesta porque Dios perdona a Nínive ¿por qué? porque aquí también en Jonás se está representando Israel Israel cree que es solo él solo son ellos los demás no cuentan ellos somos el pueblo elegido y en esa época en la que Jesús se enfrenta a los fariseos los fariseos se creen que eran los únicos puros cuando ni siquiera puros eran los fariseos se creen que eran el único pueblo cuando no eran los únicos y los fariseos se creen que eran a los que Dios más amaba cuando era lo contrario su actitud era la que más aborrecía a Dios y por eso aquí el padre del hijo pródigo es presentado como un hombre como si fuera un hombre que acoge a todos y todos son sus hijos son hijos de Dios todos los que están lejos y Dios los espera y Dios está esperando por la conversión y aquí también está representado podemos hacer una segunda lectura de lo de la iglesia los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia porque los que están en la iglesia también se creen que son puros y a veces desprecian a los que no están en la iglesia y aquí entonces eso lo he visto mucho que muchas veces el que está en misa se cree que porque está en misa ya se cree que es capaz de despreciar al otro y el otro es un nada, no sirve cuando Dios de repente mira estas realidades mira el corazón no mira las apariencias y ve las cosas y juzga las cosas de manera diferente el hijo está lejos está con los cerdos está enfangado está ahí comiendo queriendo comer algarrobas aquí aparece como una una imagen como de pobreza y de hambre pero a veces los hijos pródigos están podridos en dinero los hijos pródigos tienen fortunas enormes en el banco y la miseria de ellos no está en el fango ni en las algarrobas ni en los cerdos sino la pobreza está en que han adorado otros dioses han construido su becerro de oro y viven en la miseria del pecado aunque esa sea muy cómoda muy linda y muy limpia el pecado nunca paga el pecado siempre erosiona perfora destruye el alma y todo cuanto hay de espiritual en el ser humano por tanto aquí en la parábola uno se queda como en la novela el pobrecito que pasó hambre pero no es hambre que están pasando los hijos pródigos de ahora están haciendo pasar hambre a los demás que es diferente los hijos pródigos de ahora los que están lejos de la casa del padre son a veces los que más explotan los que más daños hacen los que más hacen dificultades a su alrededor por eso no podemos pensar tenemos que entender la parábola y saber aplicar en el día de hoy para que no le estemos diciendo para que no creamos que ahora queramos acercarnos al evangelio de la prosperidad donde Dios te va a hacer próspero porque está pasando trabajo porque ahora si vuelves a Dios Dios te va a volver a dar dinero así como predica mucha gente y así como la gente de dinero le gusta que prediquen que prediquen el evangelio entonces no es así porque no es verdad que el que tiene mucho dinero ha sido bendecido por Dios y no es verdad tampoco que el que no tiene dinero y el pobre tampoco es como si fuera un castigado por Dios cuando Dios cuando Jesús en el inicio de su discurso lo primero que dice es bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios él ama a los pobres y los pobres no han sido castigados por Dios sino por los hombres y aquí es donde viene el juicio de Dios para poder entender esta realidad y poder entender con quien tener misericordia es cierto que hay que tener misericordia incluso con el que le hace daño a uno y orar porque que hizo Jesús cuando lo estaban crucificando sino perdonar padre perdónalo tuvo misericordia con aquellos que lo estaban matando que lo estaban crucificando entonces que hay que hacer con alguien que está tan pobre tan cerca de las algarrobas de la riqueza sus algarrobas de oro hay que decir padre perdónalo porque no saben lo que hacen como hizo Jesús y tampoco quererle envidiar yo me quiero meter en esas algarrobas también no es así porque entonces claro él no pone este ejemplo porque si no hay gente que diría bueno yo prefiero esa pobreza y después averiguamos aquí representa físicamente una pobreza lo que es la verdadera pobreza que produce la lejanía con Dios estar lejos de Dios produce produce miseria produce un hambre unas ganas de saciarse con algo y por eso es una llamada a los pecadores es una llamada al que tiene pecado y al que tiene y al que está adorando a otros dioses adorando el dinero porque no se puede servir a Dios y al dinero y es necesario entender esto hay mucha gente que es clava del dinero es capaz de vivir en la pobreza de Dios en la pobreza de fe en la pobreza en la que no le permite vivir la vida plena a la que Jesús nos llama a todos es un llamado dramático por eso a veces hay gente que le gusta la narrativa e irla narrando para decir el discurso de volver pero más que volver es discurso de caer en la cuenta en lo que está uno porque la narración es bonita pero lo importante es que cause efecto en el pecador que el pecador se dé cuenta de su pecado y el que no quiere compartir de su riqueza que se dé cuenta de su pecado que se dé cuenta de sus algarrobas y el pobre que es capaz de hacerle daño a otro pobre que se dé cuenta de sus algarrobas porque la pobreza no está en tener dinero no sino adorarle o no y a veces desde la pobreza material también se adora el dinero porque hay gente que se vende le dan dinero y se meten a sicarios y le dan 5 mil pesos para matar a alguien y lo hacen porque por 5 mil pesos y por lo que sea son capaces de hacer lo que sea y aquí están adorando el dinero y esto es de la pobreza material y están los de la riqueza que son los que pagan por esos 5 mil pesos para que lo maten ambos viven en la pobreza y aquí tenemos que descubrir entonces como juzga Dios la realidad y tenemos que pedirle al Señor una nueva luz para que podamos hacer ese camino de Teshuvah Teshuvah es una palabra hebrea el Shub Shub significa retorno y en hebreo hay una palabra que dice la Teshuvah que es el retorno a Dios aquel que ha pecado aquel que se ha alejado y hace su Teshuvah significa hacer un retorno a Dios y por eso hacemos un llamado enorme ahora a toda la población que está escuchando vuelvan a Dios acérquense a Dios así como están no esperemos que limpiarnos para ir a Dios es acercarnos a Dios para que Él nos limpie nadie se puede limpiar nadie puede llegar digno a Dios sino al revés acercarse a Dios y Él es el que nos dignifica Él es el que obra la conversión en nosotros y Él es el que producirá la humanidad nueva que tanto está esperando para que podamos producir una sociedad como lo desea Dios y no sigamos ensuciando las mentes y la conciencia de tantos jóvenes en los cuales se está entrando esta adoración al dinero este materialismo ese afán por el dinero acomode el lugar este afán a la belleza a la fama acomode el lugar y la gente se esterica las carnes para ponerse bella se pone hace lo que sea y rompe y da codazos para alcanzar la fama y incluso es capaz de difamar al otro para alcanzar la fama y escalar y sobre todo en el dinero no digamos que ese es el bate más duro que usan los pecadores el dinero con el que a veces el dinero les ayuda a tener más dinero y más dinero y sobre ese becerro nosotros vemos a un Dios indignado pero un Dios que al mismo tiempo siente la necesidad de decir vuelvan a mi para tener vida yo le prometí a Abraham una bendición a toda la humanidad vuelvan para recibirla abandonen ese becerro de oro y vuelvan al Dios de la vida para que en el podamos encontrar todos la vida amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los que creen en Dios digamos juntos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de cielo y por obra del Espíritu Santo se engañó de la María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue reciclado en el tiempo de Concio Pirato padeció y fue sepultado y que nos hicieron tres días según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe la misma oración de gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos con fe a Dios Padre Todopoderoso que resucitó a Jesucristo entre los muertos y pidámosle por la salvación de todos Por el Papa por nuestro Obispo y por todos los Obispos del mundo roguemos al Señor Le rogamos por Dios Por la humanidad para que el mundo camine por sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz estable roguemos al Señor Le rogamos por Dios Por los moribundos los que carecen de familia o de fortuna por los difuntos por todos los que sufren roguemos al Señor Le rogamos por Dios Por todos nosotros por nuestros familiares y conocidos para que Dios abra nuestros corazones a su gracia abandonemos el pecado y practicando la justicia caminemos hacia la vida roguemos al Señor Le rogamos Pidamos por todos los presentes por todos los televidentes para que podamos encontrar entre todos el camino de retorno a Dios y en el encontrar vida roguemos al Señor Le rogamos Y pidamos por nuestro Arzobispo Francisco Osoria Arzobispo de Santo Domingo para que el Señor lo ilumine y durante todo este camino que hará de pastoreo al Arquidiócese de Santo Domingo puede encontrar la sabiduría para poder hacer que se practique en su pueblo la justicia y la paz roguemos al Señor Le rogamos por Dios Señor que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tus hijos e hijas para que los libres de todos los pecados y los hagas partícipes de tu redención Tú que ibas y reina por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Se propicia nuestra súplica Señor y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo el Señor nuestro El cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitándonos dio vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Padre misericordioso Te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro asobispo Francisco Y todos los demás obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos De todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta Señor en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica Padre esta ofrenda Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Dios y Señor El cual la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo, todo poderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomáte y comé todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomáte y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al nombre Sobre todo Mis hermanos El buen pastor El que valora lo que somos Y el que espera nuestro retorno al Padre Está aquí presente Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Por eso Padre El sacrificio de Abraham El sacrificio de Abraham Nuestro Padre en la fe Y la ablación pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre De tu hijo Al participar aquí De este altar Seamos colmados De gracia y bendición Acuérdate de tus hijos Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya El sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan En Cristo Concedes el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Felicidad Y perpetua Y todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo El Señor nuestro Por quien sigue creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Da la paz, hermano, da la paz. Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. Paz, paz en la tierra. Paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Señor, no soy de la iglesia en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Señor, no soy de la iglesia, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Señor, por supuesto que la paz es la paz. Amén. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino yo iré encontrando hambrientos de mi paz, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que está desnudo y no tiene libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, que en ese niño que de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino Jesús me está mirando, y en su mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma, mi alegría, toda mi vida, mi ofrenda y mi hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias a los presentes, gracias a los televidentes que conectan con nosotros en esta Eucaristía. Damos gracias al Señor, estamos estrenando a Arzobispo. Desde ayer hemos visto cómo la Iglesia se ha engalanado con la sede llena, completa. Y ahora damos gracias al Señor por todo el camino que va a hacer la Iglesia de Arquidio César. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades y el que siempre sana mis enfermedades.